El policlínico con servicios hospitalarios Alberto Fernández de Santa Cruz del Norte en Mayabeque transformó sus dinámicas de trabajo para la atención a pacientes positivos a la COVID-19 a sintomáticos y sintomáticos leves. Equipo conformado por pantristas, auxiliar de limpieza, médicos y enfermeras y compañeros enlace que son los compañeros que no entran a la sala si no le entregan toda la ropa, los desechos sólidos para que sean llevados a su destino. Todo ese personal es por equipo y van a trabajar 24 horas y descansan 72 horas. El área de Zona Roja se encuentra bien delimitada. Las consultas se mantienen en otras de las áreas de esta institución hospitalaria. Se mantienen las demás consultas en el hospital. Tenemos la consulta de ortopedia, tenemos el departamento de ultrasonido que se mantiene, el laboratorio de urgencia con laboratorio también clínico para la población se mantiene, el cuerpo de guardia de urgencia se mantiene. Tenemos también la consulta de respiratorio que clasifica a los pacientes que vengan con alguna ira procedente de la población. Para evitar el contacto con los pacientes positivos a la COVID-19, se determinó distanciar la entrada de acceso al hospital del área en cuarentena. Liane Soto, en directo.